Es una situación que ya no se puede soportar más, hay accidentes en los que todavía a la fecha y después de haber tenido el accidente en el año pasado todavía ni siquiera pueden hacerles una cita con el especialista. La verdad es que sí hay que meterle mano dura al Seguro Social, hay que hacer de a ver de qué manera podemos manifestarnos de manera que se nos pueda atender bien, porque ellos sí a la hora de cobrar las cuotas, de cobrar el SUA, de cobrar todas las situaciones, ellos sí no perdonan. Y nosotros tenemos derecho a la salud, es un derecho que no es gratis, que estamos pagando como trabajadores. Las partes obreras patronales se pagan y se pagan en tiempo informa, sino las cuestiones son infinitamente caras en multas. Entonces, sí hacer un llamado fuerte al Seguro Social, en el que en el Seguro Social se responsabilice de los trabajadores, en el que en el Seguro Social tenga esa mano amiga, que tiene que ser una mano amiga con los trabajadores de Durango y que nos den atención médica pronta y buena, porque esa es otra también. Nos dan una atención de mala gana y aparte de mala gana nos la dan mal hecha, porque hemos tenido compañeros sindicalizados que los operan, los operan de mala manera y ni siquiera los dejan como Dios manda. Entonces, sí exigirle al Seguro Social es una exigencia, no es una petición que nos ayude a poder sacar el tema adelante con el tema de los trabajadores. Con el compañero este que está aquí precisamente ahorita, tenemos un año y medio esperando a que nos lo operen. Ellos dicen que es por falta de prótesis, que no tienen prótesis, pues la situación está bien fácil. Ellos tienen el presupuesto para comprar las prótesis, cómprenlas. Y si no, tenemos siempre el recurso de hacer subrogar nuestros derechos a la salud como trabajadores. Entonces, si ellos no tienen el subsidio o ellos no tienen los aparatos o las prótesis para poder operarlos, entonces nosotros tenemos siempre el subsidio de la prorrogación, en la cual vamos a llevar a los compañeros a un hospital privado y después les pasaremos la factura. ¡Gracias!